¿Qué tal la licuadora y la jave guardia? ¿Qué tal la licuadora y la jave guardia? ¿Qué tal la licuadora y la jave guardia? todo lo que picamos es pequeñito esta es la cuarenta, un poquito de fondo y de arriba cebolla pimentón el ajo el licuado con el fondo vamos a una libra de dede bien licuada un poco de fondo mas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salsón, el chiquito! ¡Esto es el chiquito! ¡Suscríbete al canal!